En la ciudad de Ambato, en el barrio Puertas del Sol, una familia que viajó hacia la costa, especialmente a Pedernales, no se percató que dentro del motor de su auto, una boa de un metro de longitud se había introducido. El señor ha estado poniendo agua en el radiador, la boa se ha saltado, entonces de susto se ha caído el capó. Al parecer, el animal buscaba una zona caliente, por esta razón eligió el motor del vehículo. Las autoridades del medio ambiente acudieron al lugar para llevarse a la boa. Es una boa bebé, asimismo no es tan peligrosa, pero para un niño de unos 3, 4 años puede estrangular y matar. El animal se encontraba en proceso de cambio de piel, por sus características es una boa constricto-costeña, hasta el momento su comportamiento es agresivo, pero se está buscando el lugar adecuado para que pueda volver a su hábitat. Y por lo general, cuando ellos están en este proceso, se vuelven bien agresivas, por lo que les causa dolor y todo. Entonces, este animalito está súper agresivo, hay que tener bastante cuidado. En Ambato existe un lugar adecuado donde los animales rescatados se les busca que alguna persona les adopte y les dé el cuidado necesario. Nosotros salvamos a los animalitos y no sería justo buscarles un hogar y que estén mal, sino que mediante esta solicitud nosotros nos damos cuenta si van a estar en buenas condiciones. El costo de la adopción es de 20 dólares. En la provincia de Tuguragua, Iván Chango, Ecuador TV, su televisión pública.